Rondaba por mi dejece y quitó la tarde llegando a mi altura Tuvo el corazón bondesa a la que en el torrio se afigura Y volveré a mis mayoranes como guía por su voz Apartar de nociedades que se le ha terminado yo Subiste a buscarse en un momento El brillo de tu cairees fue mi tormento Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro salsa de erpina Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina No sabes de mi amargura, pues tu locura solo es el foro Y a solas me dejo al canto de canto y canto como te adoro Madrina, madrina sin un lucero Madrina sin un cañero La gente no se imagina Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adoro Y a solas me lo adoro Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adoro Por culpa de una sonrisa que chata los ojos había en barrera Un coro de mi divisa, mancho de amargura, no es tanta torera Si se salva por el mío, un silencio me daré En tus manos confío, en tu el del gran poder De nuevo por las arenas viste de luz Madrina, mi pena es de dolorosa, mi pena es de dolorosa Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina No sabe ni amargura, pues locura solo el favor Y a solas me bebo el llanto de tanto y canto como le adoro Madrina Madrina, si no te quiero Madrina, si no te quiero La gente no se imagina El hombre de mi carajo Deje amasar los madrinos